Uno, ya. Y entre las flores más bonitas, tú eres la rosa que no marchita, que alegra mi casa y me va a abrir, que me da fuerza pa' vivir, hay flores rojas y amarillas. Escucha chiquiña, no estoy mintiendo, que la vida son dos días, si llega uno está lloviendo, y si tu día está nublado, oye guiña. Mirado del otro lado, no me preocupe, te voy a dormir, mañana el sol podrá salir iluminando tu despertar, los ojos verdes de tu mirada, y entre las flores más bonitas. Tú eres la rosa que no marchita, que alegra mi casa y me va a abrir, que me da fuerza pa' vivir, hay flores rojas y amarillas. Escucha chiquiña, no estoy mintiendo, que la vida son dos días, si llega uno está lloviendo.